¡Adiós! Y es que después del escándalo que se originó sobre los gráficos de All-Gen, realmente se esperaba que Treyarch lanzara una actualización, sin embargo es algo que realmente no se veía nada posible. Sin embargo el 20 de noviembre del 2015 en la 1.01 para All-Gen exactamente, una semanita y media después de que saliera el juego, esta actualización llega y cae y nos sorprende a todos. Y aunque muy pocas personas se dieron cuenta, ya que probablemente se pensó que era para estabilizar el juego, para corregir errores, algo que estaba haciendo en All-Gen, pues sí, esto ocurrió y mejoraron en gran parte los gráficos. Y aunque esto se notó más en las sombras y un poco más en las texturas de los mapas, pues es un cambio notorio y realmente obvio si lo comparamos la versión actual con la versión anterior. Y pues yo en ese momento quería hacer una comparación directa entre los gráficos de All-Gen y Next-Gen, así que me quedé con unos clips entre el 10 y el 8 de noviembre, antes de la actualización obviamente, y ahora he vuelto a mi Xbox 360 para sacar otros clips de cómo se ve actualmente. Y bueno, comencemos con el video de antes y después de la actualización gráfica de All-Gen. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.